El otro ángulo de la historia de, El Puente del Diablo. Una leyenda muy antigua cuenta sobre un oscuro personaje que se dedicaba a robar y asaltar a los parroquianos de Caima. Un día, con tal de conseguir sus deshonestos propósitos, llegó al asesinato de una muchacha, y mientras iba huyendo, en una vieja carreta en donde había escondido todo lo conseguido fruto de sus fechorías, tomó el camino con destino a lo que hoy es el Puente Juan Pablo II, antes conocido como Puente del Diablo, donde se dice no existía tal depresión de terreno, y mientras iba consumando su evasión, maldiciendo a sus perseguidores y burlándose de Dios mismo, de pronto, el mundo se vino abajo. Se abrió la tierra y se tragó al desdichado junto con la carreta y los caballos que lo guiaban, inmediatamente se cerró el lugar y solo quedó una pequeña depresión o chocya, que es la que hasta hoy subsiste. Algún testigo que desde lejos observó el incidente, solo atinó a expresar del criminal, pobre diablo. Fuente, mi abuelita. Esto fue, hijos del Misty, síguenos.